La primera vez que volvió a haber otra lucesa, se llama Natalia, pero yo creo que si el juicio hubiera sido bien hecho, hubieran sido culpables, pero para mí siguen siendo culpables, porque hubo dos peritos oficiales y no lo hicieron una vez, lo hicieron dos veces, porque la cámara lo volvió a pedir y era mala práctica. Bueno, supuestamente por una enfermedad inusitante, busqué, averigüé y es como si devuelven a un cáncer y ella no lo tenía, estaba embarazada, embarazada y trae su bebé en mi casa, llevo al hospital y bueno, venida va, venida viene, muere. Yo no los quiero nombrar, así como no los nombre, nunca me entra pedí juicio y juicia por lo crecer, pero por padre esto, está pasando exactamente lo mismo que yo pasé, me pongo a disposición de ellos, para cualquier cosa, porque sé que esta lucha es larga, a nadie le pasa por muchas cosas, y no pensaba que iba a ver tan rápido otra lucrecia. Bueno, todavía me duele todo lo que pasó, porque el fiscal era el fiscal acusador, fue el fiscal que no defendió, porque el día martes mi abogada, mi abogada, me comunica que él ya los iba a asolver. El día martes mi abogada, se terminó el jueves, así que él ya estaba vendido de antes.